El pasado sábado, el club balonmano Villafranca Catherine La Gran Familia consiguió ser campeón de la segunda división en Extremadura tras un duro duelo contra el club balonmano Tierra de Barros. A pesar de que en este último partido sus rivales consiguieron imponerse con un punto de diferencia, el club balonmano Villafranca Catherine La Gran Familia fue el ganador de esta final, pues en el partido de ida consiguieron tener una ventaja de 6 puntos. Un club que ha sabido despertar la emoción de todos los villafranqueses, no solo durante este último partido, sino también durante toda la temporada. Bajo el lema Todos Somos Balonmano Villafranca, la afición se volcó con el equipo y ha sabido dar el ánimo suficiente a estos jugadores para alzarse con el campeonato. 1.200 personas abarrotaron el pabellón Extremadura que pocas veces había acogido a tantos aficionados y que acudieron en masa para apoyar a su equipo en esta emocionante final en la que nada estaba decidido hasta el último momento. Minutos después de finalizar el partido hablábamos con Ignacio Cuellar, jugador y presidente del club que se mostraba ante los medios municipales de comunicación muy feliz ante la victoria conseguida. Pues sí, la verdad que mucha felicidad, lo primero de todo dar las gracias a la afición que ha respondido como se debía, como lo requería el evento. Y nada, pues muy felices por conseguir la Copa. Hemos perdido de uno, bueno, pero eso es lo menos importante, traemos una renta. Hemos estado todo el partido metidos sin contar la renta del Mendralejo y al final por campeones de liga, que es el objetivo que nos marcamos este año. Bueno, habéis cumplido vuestros objetivos, como estáis diciendo, y bueno, el equipo imagino que estará pletórico, ¿no? Sí, tú verás cómo lo vamos a estar pletórico. Habrá sido muchos nervios. Muchos nervios, sí, porque aparte que la presión que traíamos del Mendralejo, pues era normal, ¿no? Pero hemos tenido mucha cabeza, hemos estado durante todas las semanas concienciándonos y al final hemos estado muy metidos y perfecto, ha salido todo perfecto, todo, todo. Pues enhorabuena y ahora relajarse, ¿no? Vale, muchas gracias. Quiero aprovechar y darle las gracias tanto a los aficionados del balonmano, todos somos balonmanos franca, tanto a nuestros patrocinadores, que sin ellos no podríamos estar peleando por estos objetivos, eso está claro, ¿eh? Por su parte, el entrenador del club balonmano Villafranca, Caterin La Gran Familia, Zidon Cha, exponía que se han conseguido los objetivos del club de esta temporada y anunciaba que casi con total seguridad el club balonmano Villafranca estará el año que viene en Primera División Nacional. Tremendo, mucha igualdad, una igualdad total hasta el final. Pretendíamos ganar el partido, pero se ha perdido de uno al final. Lo que importaba era ganar la final, ganar la eliminatoria, lógicamente, que era nuestro objetivo para esta temporada. Se ha conseguido. Quizá nos hubiera gustado estar algo mejor en el partido de hoy, pero, como digo, lo importante era ganar. La eliminatoria se ha ganado, además, con un buen partido y contentísimo. Bueno, ¿os han traicionado un poco los nervios, a lo mejor? En estos partidos, cuando hay un grupo, un equipo que gana un primer partido de seis, es difícil no pensar durante toda la semana en esa diferencia de goles, y durante el partido también. Hemos empezado muy bien el partido, y luego quizá nos ha entrado un poco la relajación, la relajación que no tenía que haber llegado nunca, pero ha llegado, ¿no? Y nos entró ese nervio, relajación, hemos sido capaces de superarlo. Y, bueno, al final, lo que cuenta es ganar la eliminatoria, ser campeones de segunda división en Extremadura, y os adelanto. Objetivo conseguido a nivel deportivo, de quedar campeones de segunda, y en negociaciones para que Extremadura y Villafranca, de los Barros, el año que viene tengan un equipo en primera división. O sea, que hay posibilidades. Actualmente diría que estamos entre un 80 y un 90% de posibilidades de que tengamos un equipo en primera división el año que viene. ¿Y lo importante es la financiación? Por eso digo que hay tantísimas posibilidades, porque hay gran parte de la financiación conseguida. Falta, bueno, pues otra parte importante, pero, lógicamente, se está trabajando para ello, ¿no? Entonces, creo que tenemos muchos puntos importantes ya bien atados, y los que faltan, si se atan esta semana, estaremos en primera. ¿De dónde habéis conseguido apoyos hasta ahora? Bueno, pues empresas privadas, básicamente. Hasta que no hemos sido campeones, no debíamos ni podíamos hablar de esto con nadie, sí con las empresas, y bueno, ahora nos queda hablar tanto con el Ayuntamiento, como con la Junta de Extremadura, como con Diputación a nivel público, para que intenten apoyar en lo que puedan, lógicamente, el proyecto. Y si ellos nos apoyan los tres, y las empresas, como se ve, van a apoyarnos, hay mucho camino ganado. Por último, hablábamos con Lorenzo García Mateos, concejal de deportes, que decía que por parte del Ayuntamiento van a apoyar para que el Club Balón Mano Villafranca esté en primera división el año que viene, y se mostraba visiblemente emocionado por la victoria de este equipo. Una tarde apasionante, de gratos recuerdos, muy emocionado, y desde luego para felicitarlos. El año pasado fue el baloncesto, este año es el balonmano, gracias al esfuerzo, al trabajo de muchos años, a la gente que ha vuelto, a la gente que se fue y sigue apoyando, y sin duda el trabajo de día a día da sus resultados, y además lo más importante, lo que han transmitido, un pabellón lleno, una afición que ha disfrutado, y esa identificación de todos somos balonmano Villafranca se ha plasmado en la tarde de hoy, llena de emociones, y sobre todo con el Campeonato de Liga. Bueno, nos acaba de adelantar el entrenador que van a tener, creen que van a tener los apoyos suficientes como para poder jugar el año que viene en primera división. ¿Cómo ves ese asunto? Han conseguido muchos apoyos de empresas, ahora van a buscar también el apoyo de la Administración. Lógico, quiero decir, ya tuvimos la experiencia un año con el balonmano Villafranca en primera división, fue una inversión económica fuerte la que hubo que hacer, ahí estuvo un trabajo muy importante de la directiva, entiendo que esa es la línea, que con un respaldo social importante, la Administración tenemos que estar detrás, como lo más está siempre, de nuestros deportistas, de los clubes que trabajan bien, el Ayuntamiento lo viene haciendo continuamente, parece razonable que reestudiemos la situación en función, pues bueno, todo parece indicar, según también me han comentado, que sería en la zona de Andalucía, con lo cual también se abaratarían un poco los gastos de esa primera división nacional, pero bueno, yo creo que para que el balonmano Villafranca pueda estar en primera, todos tenemos que estar a una, todos tenemos que ser balonmano Villafranca, la Administración también a todos los niveles, yo creo que en la medida de nuestras posibilidades lo vamos a intentar, lo vamos a hacer como Ayuntamiento, espero y deseo que Diputación también lo haga, como ha venido haciéndolo con el atletismo y con otros clubes, y también, pues si ellos llaman, nosotros iremos con ellos si hace falta, a llamar a las puertas de la Junta, de la Dirección General de Deportes, para que entre todos, el balonmano de Villafranca y el deporte de Extremadura se pueda seguir viendo a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!